Hola a todos, yo aquí en Leap of Evil En principio... Perdón, que yo ya me he pasado unos cuerpos niños, ¿vale? ¿Qué es este? Que es medio robot Esta sombrita que estáis viendo soy yo, ¿vale? Como lo hice la última vez que lo he jugado Bueno, se guardan todas las especies que lo has hecho Este juego es de los creadores de él No, ¿veis? Ahora aparece la sombra con la que he muerto ¿Veis? Ya está Ok, si este es aquí Hay que conseguir el maletín En 20 segundos... 20 exactos Y pone que 21 Es que no... ... ... ... ¿Con que es que me ha costado? No Vale ¡Nos vemos! ¡No! Crearemos juegos de estos de los creadores de la gravedad no, en serio de la gravedad del pato, pero estos que son así pixeleados luego también hay uno de golf que yo ya lo jugué que la verdad es que es muy bueno el videojuego mierda el videojuego de golf de estos creadores también es muy bueno en serio ahora genial no, en serio la próxima no cojo el moletín en serio pues yo no lo cojo en serio hago una pequeña transición, ¿vale? chicos sí y he vuelto como estáis viendo lo he conseguido como se hace por cierto está un poco copla ok estoy en la camisa y encima voy en camisa y corbata en serio vale genial no 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 ¡Wow! ¡Genial! Yo también en la Liga de los Héroes ¿Sabéis qué? El plan en principio es cómo es conseguir el botín ¡Oh! 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 Pues ahora dejo un minuto y ya puedo A ver si es un minuto ¿Qué nivel es este? El 14 Pues ya debería estar plegando Pero es que me ha encantado este juego Es que los juegos estos son muy básicos Pero a la vez divertidos Bueno, en fin Espero que os haya gustado Dadle like Si os ha gustado y si no también Y venga, la final Mira que bien Me llevo el botín Los 9 minutos Acabará el vídeo No Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y adiós